Llaman a personas con discapacidad a afiliarse al Consejo Municipal para la Integración Social. Al obtener esta credencial que otorga de manera gratuita DIT Hermosillo, el ciudadano tiene derecho a utilizar los cajones de estacionamiento marcados en color azul sin ser molestados por elementos de tránsito. Además, le brinda la oportunidad de recibir descuentos en tiendas departamentales. Y hay varias opciones que pueden adquirir beneficios con esta credencial, como son descuentos en varias empresas, descuentos en el predial, descuentos al momento de adquirir el pasaporte, descuentos en las placas. Y es un modo de identificarte como una persona con discapacidad. Para tramitar la credencial, el solicitante requiere dos fotografías tamaño credencial a color, dos copias del acta de nacimiento original y copia, certificado médico de una institución pública con sello y cédula del médico que avale la discapacidad permanente. Dos copias de comprobante de domicilio y dos copias del CUR. Sin que limón, Noticias Telemax.